Masajeamos toda la piel y eliminamos así todo, no solamente el maquillaje, sino todas las toxinas. Cogemos nuestro jabón Laslo, dependiendo del tipo de piel que tengamos, lo introducimos en el agua, un agua que tiene que estar tibia e incluso caliente. El tercer paso y clave además son los 20 splases. 20 splases seguidos que van a tonificar la piel, que la vamos a esfoliar. El último paso, un poquito de tónico, entendamos el algodón y nos lo pasamos para la cara. Una terapeuta facial de origen checo, Elisab, introdujo hace 30 años la limpiadora más famosa del mundo. Aceites esenciales de eucaliptus, manzanilla egipcia y aceite de clavo y una musulina son los fundamentos de este tratamiento. Es tan fácil como coger el producto, nos lo masajeamos por toda la cara, con la piel en seco, Con el paño de musulina, que es esencial porque hace una pequeña y una impensible esfoliación, lo vamos a humedecer siempre en agua caliente, lo escurrimos y nos lo colocamos cerca de la cara, para que los poros se abran y puedan aserver los aceites esenciales. Isabel y Alicia son hermanas, las dos tienen claro que solo viajando a las ciudades que marcan tendencia en belleza y perfumes, pueden ofrecer la fórmula de la excelencia. Para mí la gran Navidad de esta temporada es esta marca, es una marca inglesa, empezó en 1872, fíjate que frascos. Has visto que hay tres colores, ¿no? La verde, que es la más antigua, la negra, la más exótica, con componentes afrodisíacos, y esta, la muy famosa, número uno. Sus ingredientes son tan especiales, si hay tan pocos, tan raros, tan exóticos, que solo pueden hacer mil frascos de cada uno al año. Este perfume, que nació a finales del siglo XIX, ha sido retomado en el siglo XXI por el famoso diseñador de interiores, Claire Christian, un inglés amante de lo exquisito que busca llen de los mares con tal de mostrar fragancias únicas en el mundo. Y el de señora huele a un iris especial, bueno, que tiene una producción escasísima, hay que cogerlo a una determinada época del año, pero por la mañana para que no se estropee. Y luego tiene, de hombre también, tiene una vainilla, que es de Tahití, que necesita nueve meses para cristalizarse. Es sutil, es especial. El diseño artesanal del frasco es otra de las claves de este perfume, que se ha convertido en algo verdaderamente único. Los jeans se renuevan, más anchos que nunca, siempre remangados y con colores extremos. Es la prenda más vendida en el mundo. Los jeans, vaqueros o tejanos, como quieras llamarlos, se mantienen como la prenda estrella de la temporada. Zoom Tendencias viaja a Nueva York para descubrir las novedades en el apasionante mundo del denim. Llevar el look adecuado es solo cuestión de añadir algunos detalles. Si quieres ganar puntos y renovar esta prenda básica, toma nota. Los bolsillos se agrandan y los tiros son más bajos tanto para hombre como para mujer. Bien, el mensaje más importante en nuestra colección es la evolución de los vaqueros en tres dimensiones. En 1996 empezamos con el modelo Elwood y la inspiración venía de los pantalones de los moteros. Desde ahí, nos hemos estado concentrando en la evolución de los jeans en tres dimensiones. Eso significa que el vaquero sigue la misma forma de tus piernas. Tus piernas no son totalmente rectas, como los vaqueros de cinco bolsillos. Apuesta por pantalones desgastados, también conocidos como Destroy Jeans, y atrévete con los más anchos y con el bajo doblado. A nosotros nos gustan las combinaciones inesperadas, así que jugamos con el tejido vaquero muy oscuro, no lavado, en combinación con el desgastado lavado. Por ejemplo, si llevas un pantalón oscuro, lo mejor es combinarlo con otra prenda vaquera, pero siempre buscando el contraste. No hay alfombra roja que se resista a la fiebre del denim. Si no te gustan los pantalones, no tienes excusa. Sigue a las celebrities y úsalo en vestidos, camisas o cazadoras. Todo vale. Lo que se va a llevar son los pantalones amplios, acampanados, que poco a poco vuelven para la mujer. Y lo que verdaderamente nos gusta, también para ellas, son los jeans en tres dimensiones. Los pantalones pitillos se rinden ante los oversize fruncidos en la cintura. Y no te olvides, el largo se acorta. Enseñar los tobillos es tendencia. Y si llevas tacones o bailarinas, mejor. Que aceptéis al rey y a la reina de España como legisladores de estas tierras. También la lluvia nos sirve de escenario para situar el libro de la semana. Caminarás con el sol cuenta la aventura vital del conquistador español Gonzalo Guerrero, un personaje fascinante criticado por la historia oficial española y considerado en México padre del mestizaje. Es la música de Ticket, una banda con cuatro años de vida que está empezando a sonar fuerte gracias a su suave estilo popero. Su impulsor es Miguel Liso, un músico de Zaragoza apasionado por el sonido que en los últimos años se hace en las Islas Británicas. Si estás en Valencia, acércate al centro del Carmen, que por cierto, acaba de reabrir sus puertas y contempla una de las exposiciones más interesantes de la temporada. Son nada menos que 78 retratos inéditos centrados en la Belle Époque y realizados durante las primeras décadas del siglo XX. Los cuadros proceden de cerca de 30 museos de todo el mundo. ¿Tiene hipoteca en esta casa? ¿Hipoteca? No. Había personas que tenían tres de servicio, cuatro, y ahora a lo mejor tienen dos. Soy nueva, pobre. Como todos, como todos. Villa de Oro, Comando Actualidad, en 24 horas. ¿Cómo se ha grabado esta música? ¿O qué hace tu cerebro para comprender este mensaje? Acércate a la ciencia en 314 y lo comprenderás. En 24 horas. Antes de tres meses y que tardarán entre seis y nueve meses para enfriar los reactores. Raúl Castro propone limitar a dos periodos consecutivos de cinco años cada uno la duración en los mandatos de los cargos políticos. Lo ha dicho en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba inaugurado en La Habana. Hemos arribado a la conclusión de que resulta recomendable limitar a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años el desempeño de los cargos políticos y estatales fundamentales. La ministra de Economía critica el héroe de Telefónica. En la clausura de la cumbre del G20 en Washington, Elena Salgado ha dicho que es inoportuno recortar plantilla y a la vez repartir primas entre los directivos. A golpe de martillo, Elio Mendoza puede prolongar la vida útil de un par de zapatos. Él espera que el gobierno cubano pueda hacer lo mismo por la agobiada economía del país. Mendoza es parte de una pequeña pero creciente clase de microempresarios. Barberos, plomeros y taxistas en un país donde el 90% de la economía es controlada por el Estado. El presidente Raúl Castro ha emprendido la mayor transformación de la economía estilo soviético en varias décadas, con planes para eliminar más de un millón de empleos estatales antes del 2015 y expander el sector privado para que absorba a algunos de los desempleados. Desde noviembre, más de 170.000 cubanos han obtenido licencias del gobierno para abrir sus propios negocios. Restaurantes de primera como El Carruaje cautivan la mirada de los turistas. A Julia le va bien vendiendo café y dulces en un puesto colocado en su garaje. El cine es un lugar bueno, con los hospitales, hay mucho paso de gente, un lugar perfecto. Los clientes dicen que es mejor que el restaurante gubernamental situado en el mismo barrio. Bueno, es mucho mejor. ¿Sí? Es mucho mejor. Las reformas económicas serán el punto focal del Congreso del Partido Comunista, el primero en 14 años, que se inicia este sábado. Castro tiene que disipar los temores respecto a despidos masivos en el sector público y alentar alternativas que en otros tiempos eran desdeñadas. Es fundamental modificar la apreciación negativa existente en no pocos de nosotros. En anticipación al Congreso, Castro ha invitado a debatir abiertamente los cambios propuestos. O sea, pagando sus impuestos y al... En las esquinas, uno escucha comentarios que hace apenas cinco años habrían sido algo impensable. Yo no tengo miedo a hablar para el gobierno. Ellos hubiesen querido que esto no hubiera existido, pero necesariamente tuvieron que hacerlo. ¿Te das cuenta? Necesariamente tuvieron que hacerlo porque ellos se vieron con las ojos apretadas. Y el pueblo, dando pateitos. Los primeros pasos hacia las reformas no han sido fáciles. Algunos negocios ya han quebrado. Pero la mayoría de las personas con quienes hemos hablado dicen que quieren más cambios, empezando con salarios más altos para los millones de cubanos que todavía trabajan para el Estado. El gobierno, pero por ejemplo, hay un tema que ha generado mucho debate. Hay una propuesta del gobierno para flexibilizar la compra y venta y alquiler de viviendas. Y eso sí ha generado mucho debate, mucha expectativa, porque ahora como está la cosa, los cubanos pueden permutar sus viviendas. Pero si el gobierno y el Congreso fueran a aprobar estas propuestas de dejar a los cubanos libremente vender y comprar sus viviendas, tendrían un capital negociable que nunca han tenido o no han tenido en décadas. Y eso sería un cambio muy grande. Hay otras expectativas quizás menos realistas. Hablan de la posibilidad de comprar y vender autos, pero eso, por ejemplo, es una propuesta que ni está dentro de las propuestas que ha hecho el gobierno. También, la verdad, estos cambios para permitir más negocios privados ya se siente mucho. Hay mucho optimismo entre varios sectores de la sociedad de que pueden abrir un pequeño negocio, que pueden ganar un salario más alto del salario estatal, que el promedio es 20 dólares al mes. Entonces, realmente permite ingresos más altos de lo que han tenido hasta ahora, Claudia. Claro, ya está. Y bueno, cuando yo hablaba en mi reciente viaje a Cuba con personas de gobierno sobre esto, también la gente que está del lado del gobierno tiene expectativas. O sea, no es solamente la gente de a pie, el pueblo que no tiene nada que ver con las funciones o con las decisiones, sino la gente que está dentro del gobierno. ¿Cómo lo ves tú? Exactamente, Claudia. Hay mucha preocupación en algunos casos optimismo sobre los cambios que podrían venir dentro del gobierno. El presidente Raúl Castro ha insistido en varias ocasiones que eso no quiere decir que se va a acabar el socialismo, que estos cambios realmente van a fortalecer el socialismo. Y eso es un poco la idea, que podrían traer más ingresos, gastar menos, para asegurar lo que ha logrado dentro de salud y educación. Y eso son cosas importantes para las personas dentro del gobierno. Pero también otra cosa que están mirando mucho es el liderazgo. Raúl Castro mismo dijo que este podría ser o va a ser el último congreso de esta generación histórica. Entonces, muchas personas quieren saber qué va a venir después. Fidel Castro anunció el mes pasado que a pesar del hecho de que él sigue siendo en título, en la página web del Partido Comunista, sigue siendo el primer secretario, quien ya no es, quien no quiere ejercer esta función. Entonces, muchas personas están mirando. Bueno, si Raúl Castro entonces sube al primer secretario, ¿quién va a llenar este vacío? ¿Podría ser alguien de la generación histórica como José Ramón Machado Ventura o alguien quizás un poco más joven como uno de los vicepresidentes Esteban Lazo o Marino Murrío, el hombre encargado de las reformas económicas? Y estos son cambios que también están mirando muy de cerca, Claudia. Y hay muchos periodistas. Gracias.